1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahí se ve 1, 2, 2, 2 ¿Sí? ¿Está bien el controlado ahí o no? Un poquito más allá Yo creo que un poquito más allá Hola Un poquito más acá Ahí está Ahí está Ahí está Sí, dale, tranquilo Esperemos un poquito ¿Se ve en blanco? ¿Ya? Cuéntenme un poco la situación, en qué consiste esta notificación este inicio de expediente que ustedes acaban de recibir de parte de la Comeol? Bueno, efectivamente en la mañana nosotros recibimos una comunicación de Comeol en la cual de acuerdo al artículo 52 se abría un expediente disciplinar en contra del Deporte Antofagasta porque no se había cumplido el artículo 47 del reglamento de Sudamericana 2019 que era entregar en tiempo y forma el dictado de Buena Fe El dictado de Buena Fe es una nómina de máximo de 30 jugadores que tienen que ir con su identificación pero además con el código Come El plazo final para entregar ese listado era el día 72 horas antes del inicio de la competición que de fondo era el 2 de febrero nosotros como Deporte Antofagasta enviamos el 31 de enero eso a la Federación Chilena que es la encargada de enviarlo la Federación Chilena el 1 de febrero lo entregó a Comeol pero según Comeol el día 3 a las 4.23 a las 4.23 de la tarde recién entregaron la identificación Come que es el número del jugador a nivel internacional de registro en FIFA por lo tanto se está incumpliendo y estamos sujetos a sanción y para ser aplicado cualquiera de los artículos del 18 del Código Disciplinario de Comeol en el cual las tres primeras instancias era advertencia era amonestación o una multa bueno, nos comunicamos personalmente me comuniqué con Bárbara Barrio Nuevo que es la encargada internacional de la Federación y ella me dijo que había recibido esa información y que en la tarde conversábamos ya la NFP sacó un comunicado en el cual reconoce que ellos se equivocaron que por un día hábil y no hábil habían enviado tarde supuestamente esa identificación Come por lo tanto ellos asumían todos los los costos digamos de este error que debiese ser una sanción económica y si es a cada club me imagino que la NFP tendrá que cancelar y que en ningún caso afecta ni participación ni punto en el caso palestino y calera que ya habían jugado y habían conseguido dos casitas en el caso de aportar tofagasta que todavía no participa simplemente debiese ser una sanción a lo sumo económica pero que deberá cancelar la NFP pero ustedes se contactaron con la NFP y ellos le formalizaron al club que ellos se van a hacer responsables o eso solo en base al comunicado de prensa que ellos enviaron? No, ellos en base al comunicado de prensa ellos asumen la responsabilidad por lo tanto como Federación Chilena porque nosotros no podemos hacer nada con Comedor solamente a través de la Federación y la Federación ha reconocido un error por lo tanto ellos responden ¿Hay algún tipo de garantía con respecto a eso? ¿Garantía en qué sentido? ¿Con respecto a lo que mencionaba la colega hacerse cargo de ese pago? No, lo que pasa es que hay un procedimiento administrativo que finaliza el día lunes a las 6 de la tarde horario Paraguay en el cual los clubes independientemente tienen que hacer su descargo ese procedimiento administrativo lo tendrá que ver la NFP no deberá solicitar algún documento a nosotros o simplemente ellos van a hacer llegar los documentos que tienen en su poder y esperar la resolución de Conmebol que debiese ser lunes o martes desconocido ¿Pero el viaje del club continúa? ¿Usted mantiene su mismo itinerario? Exactamente el club se va a las 6 de la mañana hacia la cara del estadio el día domingo llega a Brasil juega su partido ojalá no vaya bien y todo normal no está en juego la participación de Antofada Independiente de todo lo que sea comprometido la NFP ¿Ustedes como club pretenden también realizar algún tipo de queja en contra de la NFP? ¿Plantearlo a lo menos su molestia? Lo que sucede es que yo creo que en la NFP otorgaron vacaciones en un periodo complejo Barbar estaba prácticamente sola a cargo de de la parte internacional pero también a cargo de registros jugadores en un periodo de contrataciones que imagino que son cuantos clubes en el fútbol chileno por lo tanto yo creo que además a lo mejor se confiaron especulo de que era un día efectivo inhabil para la Conmebol pero ya está y ellos tendrán que ver qué solución dan al tema pero como club van a hacer alguna solicitud o al menos una carta yo creo que yo creo que hoy día el presidente estaba conversando acerca de que de este hecho seguramente va a ser presentado algún reclamo de los clubes involucrados porque en más de algún susto nos dijeron a todos que no 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 en el segundo minuto no bueno hoy día lo comentaba el superrepresentante decía que faltaba un punto del tema de contacto o sea el tema de seguro claro porque sí sí pero aparte del tema seguro había otros temas que fueron saliendo a medida que se iba avanzando en el tiempo y que Deportes de Antofagasta no podía aceptar digamos nosotros siempre tenemos mala suerte pasa algo justo cuando vamos a hacer un trato por la muerte del jugador Sala todos están pidiendo seguros de vida 5 millones de dólares etc. etc. una serie de de condicionantes que nosotros no no estamos o sea no está en la la lista de la sudamericana Agustín Rossi nunca estuvo Manuel lo podemos nosotros habíamos presentado una solicitud de de modificación pero como ya pasó la sí porque además por lo mismo que ustedes están en este tema yo se lo pregunto bueno porque yo dije en la mañana hablé con con Miguel González justamente ver cómo estaba ese tema y me decía que ya estaba prácticamente cerrado pero solamente yo replico lo que él decía que tenía que presente solamente dar el visto bueno del trato que se hizo ahora yo le pregunté en el caso de que esto se apruebe y llegue a un acuerdo Agustín Rossi va a participar de la sudamericana porque había un trascendido de que no estaba inscrito que no alcanzó a inscribirse no estaba perfectamente inscrito o sea el representante bien perdido está porque o sea desde el minuto 1 dijo que faltaba una firma y del minuto 1 llegaron como 8 tipos de sesiones o sea cada una distinta a la otra y para nosotros haberlo inscrito en sudamericana tendríamos que haberlo enviado en forma provisoria como se hizo con los 4 extranjeros que llegaron porque necesitan contrato exactamente nosotros teníamos que solicitar el CTI a FIFA en el sistema TMS y para eso necesitamos varias cosas para poder solicitarlo y nunca las tuvimos entonces aparte que ya era imposible modificar en primera fase el listado de buena fe solamente se puede modificar en el caso del arquero por lesión en la segunda fase o por alguna situación extraordinaria nosotros apelamos a esa situación extraordinaria y cuando nosotros recibimos a Pablo Garcés estaba él apelando desgraciadamente el resultado fue de mantención de la suspensión ese fue nuestro argumento pero no hasta el momento no tenemos respuesta y en el caso de que no llevarse de acuerdo con el intrasantino hay algún otro hay víctor están barajando algunos nombres para repasar unos tres meses van a gastar Manuel aprovechando que lo tenemos acá quizás en otro sentido otra pregunta tenemos la confirmación de que la municipalidad ya elevó el cargo del costo del arriendo eso en algún minuto va a afectar durante el año al hincha van a subir las entradas me parece que esa es la pregunta que más le importa al hincha escuchar ahora yo creo que al hincha debiese entender el tema económico nosotros enviamos una carta conversamos con el consejo municipal en relación a los costos este año ellos estandarizaron el valor más alto de partido de la antigua ordenanza del 2013 a 150 UTM por partido incluso más ellos estaban pidiendo una boleta de garantía de 625 UTM para un partido superior a 5.000 personas lo que más o menos significa 30 millones de pesos por partido de garantía claro entonces para este bueno desgraciadamente cualquier modificación de valores si es aprobado este año tendría que entrar a regir el próximo año de acuerdo a un artículo de la ley de la renta municipal por lo tanto este año se van a pagar de hecho partimos con la Unión Española y también con Correlona amistoso de 150 UTM que son como 7 millones y tanto más de 150 UTM por volar de garantía o sea por cada partido son 20 millones de pesos anualmente son como 110 millones de pesos de arriendo y 180 millones de pesos en garantía y eso es lo que realmente a nosotros nos complica como grupo hay otra pregunta que está en la órbita de la gente que es cuando uno entra al estadio como hincha yo creo que ustedes lo notan más que cualquiera que hay ciertos lugares en mal estado ya sea butacas para la gente ya sea el marcador electrónico ambos por ahí no funcionan como deberían funcionar eso al final la responsabilidad siempre va a ser de la municipalidad o hay algún punto de acuerdo o diálogo entre ustedes dos como para solucionar el tema siempre ha habido diálogo con la municipalidad por ejemplo para Copa Sudamericana nosotros necesitamos el tablero ellos aprobaron o sea un nuevo tablero una nueva pantalla desgraciadamente las que compraron continuaron por lo tanto no había respuesta en China abrieron un proceso de licitación abrieron un proceso de licitación para comprar nuevas pantallas pero van a llegar posterior al partido con Fluminense y están arrendando para este viernes una pantalla de 4x2 que por lo menos sirva como tablero marcador y en cuanto al aseo el estadio ya es un tema de nosotros lo hemos manifestado bomberos van a venir mañana a limpiar las butacas es un tema ya más que va a más escapa porque son productos más que desaseo es productos de las aves que anillan en el estadio y ahí ya son palabras que como el municipio como dueño del recinto ellos tendrían que abordar porque o exterminan los animales tú sabes que hay gente que protege los animales no sé cómo hacerlo realmente nosotros arrendamos un recinto que ojalá estén en las mejores condiciones pero es cierto que tú dices hay sectores que son complicados y esto en ningún minuto por ejemplo el vendedor de la comebol cuando vea la inspección el estadio va a haber algún llamado a atención ustedes tienen algún plan de contención al respecto? mira yo creo que no sé cuáles van a ser los alcances del vendedor en la visita que generalmente es un tema de seguridad yo me tocó ir al estadio de Paraguay al Defensor del Chaco para la eliminatoria pasada y la verdad es que el estadio horrible o sea lleno de agua pisos etc etc oscuro la barra chilena tuvo que salir por un una parte súper súper incómoda pero bueno eso no significa que nosotros también tengamos cosas malas esperemos esperemos que para ese partido la preocupación del municipio que quiero destacarlo del administrador en este minuto de Kimberly está haciendo todo lo humanamente posible para que esté en las mejores condiciones gracias Manuel que tenga buena tarde bueno comunidad futbolera estamos aquí en la cancha número 2 a nuestras espaldas terminamos de dialogar con Manuel Donoso respecto a estos temitos que les anticipamos en la tarde lo vamos a dejar hasta acá pero bueno el debate creo que creo que continúa por ahí no era la persona que estábamos esperando que nos dijera cuál era el estado de Agustín Rossi si estaba lejos o estaba cerca del Club Deporte de Santa Fagasta ahora parece que se suma una versión de que no llegaría el arquero argentino bueno yo me comprometo en un ratito más a comunicarme nuevamente con ustedes y tratar de hacer alguna averiguación al respecto pero por ahora tema tema en FP no va a haber castigo de puntaje ni sanción deportiva a los clubes que están participando actualmente en copas internacionales es una responsabilidad en FP Manuel Donoso lo acaba de explicar el punto 2 la municipalidad está consciente por ahí de los vacíos que existe la infraestructura del estadio cuando nosotros venimos a la cancha a ver al Puma Manuel también nos contesta de que hay ciertas cosas que recaen 100% en la responsabilidad de la municipalidad otras que no son tanto ya por ahí medio ambiental en medio del tema de la naturaleza comprendámoslo o no y lo otro bueno la bomba que venía de la mano Agustín Rossi está ingresado en esta lista para participar en Copa Sudamericana nunca estuvo y no va a estar y ahora nos acaba de decir Manuel Donoso que el pase estaría caído así que lo dejamos hasta acá muchas gracias por la atención y cualquier cosa cualquier detallito volvemos al aire para informar el tema Rossi y otras cosas más chau chau comunidad futbolera gracias gracias